Bueno, pues muy buenos días. El objetivo de la rueda de prensa de hoy es la presentación de una actividad relacionada con el Parkinson, una charla en la que ahora comentaremos más detalles en torno a la conmemoración del día 11 de abril, que es el Día Internacional sobre el Parkinson. Para esta rueda de prensa nos acompañan dos personas afectadas y que están motivadas en hacer algo en la ciudad de Villena, Carlos Ferreiro y Javier Sánchez. Bueno, comentar, sin entrar en mayor detalle, que el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta fundamentalmente al movimiento y que tiene que ver, sobre todo, con una insuficiencia por parte de las neuronas de producción de dopamina. Lo cual genera una serie de síntomas de rigidez, de deterioro un poco en el equilibrio, de problemas de coordinación, de lentitud, a veces temblor, etcétera. Hoy día, bueno, pues hay muchos avances en torno a esto, a nivel farmacológico, a nivel de distintas medidas para rehabilitadoras, etcétera, para mejorar la calidad de vida, aunque queda mucho trabajo por hacer. Y, bueno, pues hay un colectivo en Villena de personas afectadas que han decidido reunirse porque no hay una entidad específica. De momento, su voluntad es reunirse y realizar algún tipo de actividad. Y, bueno, pues arranca con esta primera actividad, que es una charla-coloquio en la que el doctor médico neurólogo del Hospital Universitario de Elda, Vicente Pedrano, al que le agradecemos su buena disposición, pues hablará el próximo miércoles, día 11, a las 8 del Espacio Joven, pues sobre la etiología o las causas del Parkinson, sobre el tema del diagnóstico y distintas técnicas, terapias y estrategias para vivir con Parkinson. Una de las cosas que consideramos también muy importante en torno a esta patología u otras es que los propios aceptados se puedan unir, pues, para reivindicar mejoras y también, pues, porque juntos y de manera solidaria y de manera coordinada, pues, también pueden traer, en este caso, a la localidad de Villena actividades, charlas y distintas acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida. Entonces, bueno, en relación al tema del Parkinson, este colectivo, que está un poco difuso hasta el día de hoy, pues, empieza a hablar de los primeros pasos y la voluntad con esta charla, aparte de disfrutar de las palabras del doctor Vicente Pedrano, pues, es también congregar al mayor número posible de personas afectadas por esta enfermedad, esta patología, pues, con el objetivo, pues, de organizarse, ya veremos con el tiempo, bajo qué legalidad o bajo qué formato. Paso una palabra a Carlos Ferrero, que os comentará alguna cosa más en torno a esto. Gracias. Buenos días. Bueno, a todo lo que ha dicho Jesús, yo quisiera hacer también un llamamiento para que acudan los familiares de personas afectadas, porque esta charla va dirigida a que se conozca un poco más la enfermedad, que las mismas familias les entiendan y amigos puedan entender un poco las circunstancias en las que nos encontramos. Esta enfermedad no afecta solamente a los mayores. Hay un veinte por ciento de personas que la sufren y son menores de cuarenta años. Y hay datos estadísticos, aunque se está tratando de tener un control de las personas que puedan estar afectadas, pero como indicación en la provincia de Vicente de Vicente, pueden haber unas veinte mil personas. Y lo que pasa es que, como he comentado, pues, es bastante desconocido porque las personas son un poco reacias, o somos un poco reacias a exteriorizarlo. El fin de juntarnos es un poco para que entre nosotros mismos nos veamos que no estamos solos, que nos podemos dar ánimos unos a otros. Esta semana hemos tenido una reunión, nos llegamos a juntar cinco personas y parece que salimos con otro ánimo, al ver que hay personas que están con los mismos síntomas que están con los mismos síntomas, que no estamos solos. que no estamos solos. Vale. Ahora, Javier Sánchez también nos comenta algo en relación un poco a su experiencia, que puede ser representativa de muchas otras personas afectadas. Bueno, pues yo, salvo lo que han dicho ya Jesús y Carlos, puedo decir un poco hermosa, que esto es una enfermedad rara, que no se cura, que lo aliciente que tenemos es intentar quitarnos el miedo un poco unos a otros y que tenga una buena respuesta por la ciudadanía. No puedo deciros nada más, porque creo que está todo dicho ya. Es una enfermedad que tiende a eso, a hacerte cada vez más torpe, a tener más desequilibrios, pero que, en fin, si lo proponemos, creo que podemos ayudarnos, por lo menos moralmente, uno a otro. Y ya un poco más lo puedo decir. Yo tengo ya cinco o seis años. Esto camina lento, pero no deja de caminar para atrás. No es una cosa... Hay muchos adelantos, hay muchas cosas que alivian los problemas. Luego también es muy necesario para las personas que están conviviendo alrededor de las personas que tienen el problema. Tienen que ser un poco, no sé, casi involucrarse mucho en el problema, porque hay días que te ponen nervioso, pero en el caso de que no lo puedas llevar... Yo, por ejemplo, estoy hablando con vosotros ahora y no hablo nunca al hacer antes de nadie en este plan, ni ninguno, y me noto que me afecto un poquito a mí. Y ese es el tema que tener un poco de seguridad, te dan los ánimos unos a los otros y poco más. daros las gracias por habernos dado la posibilidad de que esto salga en los medios, a vosotros y aquí, a Jesús, que se ha aportado de maravilla con nosotros. Desde el primer momento, ya, este dinero de vosotros. Gracias por ver el video.